Oye, Trabuco, por aquí el futuro millonario, ahora sí se acabó el pan de piquito, ¿viste? Bien el horóscopo que esta es la semana mía de la suerte. Capricornio, mejor signo del soviaco. Así, ponme 20 ahí, muerto chiquito con paloma. No, no, los 20 pesos descuéntalo ahora cuando debemos lo gane mañana. Yo te... vas a tomar 40. Oye, si no me lo pones, le digo a tu mujer que tú estás rondando en la casa de las candiñas, dime. Viste que se resuelve. Dale, mañana paso a buscar el billete. Te dejo que estoy esperando llamadas allá arriba. Del otro piso, dale. Chico, ¿qué es un preguntón este? Vaya, ahí debe estar. Oigo. ¿Qué dice el más grande de mis soles? Frijoles, gracias, China. Márcame que de mí me mando el rumbo para allá. Romani, bájate allá arriba, coño, y ve. Y voy a buscar los frijoles que la China está marcando. Papi, soy yo, viejo, Lisetica. ¿Qué China de qué? ¿Me has colgado el teléfono? No te veo. Ay, eres tú, qué linda. Gírame. Oye, qué bien te ve, chica. No, es que estábamos esperando los frijoles en septiembre del año pasado. Dijeron que deben estar caer la hora allá porque vienen por carretera de China. Entonces, no sé, parece que hay tráfico y le cogió algo ahí a esa gente. Ay, papi, viejo, eso es mentira. Mira, primero, los chinos no comen frijoles. Y en segunda, no hay carretera de China a Cuba. Por eso mismo que los mandan para acá porque no se los comen. Niña, cuando tú piensas venir aquí a dar una vuelta a tu familia, oye, ahora estamos necesitando que vengan aquí a ver a los tuyos. Ay, papi, viejo, ahora mismo yo no puedo, yo no tengo pensado y tengo mucho trabajo en la oficina con esto de la campaña de Ted Cruz. Oh, ya, claro, la que hace campaña de Cruz, dale. No. Qué viejo. Ay, mira, Quimé. No. Oye, cuéntame, ¿cómo están ustedes? Espérate, niña, no se te oye, ¿qué va a pasar el tren? Dime de Ñiquito y la escuela. Mira, para allá, niña, sí, sí. A verlo, papi, a verlo. Míralo, míralo, míralo. Ay, qué lindo. Oye, ese tren el último año que pasó fue cuando tú naciste. Ay. Se metía media hora en pasarle a Andorra, Bones. Papi, dime de Ñiquito y la escuela. Ay, hijo. El niño, el niño no tiene remedio. ¿Por qué? Mija, este sábado cumple 14 años y todavía no pasa el segundo grado. Yo no sé a quién habrá salido. Porque el rumba era muy inteligente, pero iba al quinto. Sí. El niño lo único que piensa es pisar ese animal y, oye, constantemente. Bueno, este temblé que tiene los animales metidos dentro de la casa, porque Niquito le ha reventado 15 ahí de esta semana. Oye, pero a Niquito le ha dado Google que te está rollo. Oye, niña, que no te oigo. Es que puede que el tren va a tres kilómetros para adelante y tres para atrás. Dos. Va a coger discursos al otro. ¿Y por qué no se busca una novia, viejo? Ay, hija, eso no tiene remedio. Fíjate eso, nadie lo mira. Recuerda que tu sobrino tiene la misma cara de tu hermana. Se le pega nada. Eso sí es una suerte para los animales. Bueno, que sí, es que un día va a coger una enfermedad, ¿oíste? Y rumba, ¿qué dice de eso? Ella está loca por ser abuela, se lo dice. Ay, mami, tiene que estar loco. Pónme ahí, arrumárenme el favor, papi. Píratela. Mami, suelta la chiringa esa y bájate ahí el café de los cigarros. ¿Eh? Oye, envíate eso, está metida en el techo ahí, pinada chiringa con los muchachos, oye, no va a venir. Pásame, mami. ¿Tu madre? Sí. Mi chiquito, ese pollito puede ser tu hijo. Chiquito, suelta el pollito. Oye, que no pasa. Papi, yo no puedo creerlo de verdad. Tu madre no está, hija, tu madre no está. Andes en el pueblo. Se murió sin la cacharra. Se murió la vieja. Oye, pero la guadaña está en el pueblo. Así mismo. ¿De qué se murió? Murió aguantando un peor. ¿Qué? Espérate que va parando otra vez, que se murió aguantando un peor. ¿Cómo que aguantando un peor, papi? Sí, ahora la están mirando, tiene alzana que me tiene una jada, porque dice que el aire sale a 24 horas, nadie se le acerca. Oye, te dejo, que me están llamando de la oficina de Ileana Ross. ¿El arroz? Ya. ¿Arroz? No, Ileana Ross. Oye, dile a la mujer esa, que es un escurio, ¿oíste? Niñito, eso no. Niñito, que si eso te pica, es más, te voy a joder el negocio. Niñito, suelta, suelta.